En el Salón de Actos del Colegio de Escribanos de San Isidro, se realizará el próximo viernes 27 de agosto un espectáculo musical infantil denominado Vuelta Canela y su amiga Dorotea. La entrada para presenciar este espectáculo, que es muy recomendable para todos los chicos de la zona norte, consiste solo en un juguete, y todos los juguetes que se recolecten serán donados al Hospital Materno Infantil para ser destinados a los chicos que están internados en ese establecimiento sanitario. Nos encontramos en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos de San Isidro, estamos con su presidente Guillermo Basalo, porque el viernes 27 de agosto va a haber un espectáculo infantil muy importante a beneficio justamente del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Sí, exactamente, el Colegio de Escribanos en su actividad de extensión cultural ha decidido realizar un acto en homenaje a los niños, festejando el Día del Niño. Y bueno, en ese acto vamos a pedir que los que concurran traigan un juguete, y que así los chicos aprendan a desprenderse de algo que les guste más y para otros chicos que no necesitan. ¿De qué se trata el espectáculo que van a presentar aquí el viernes 27 de agosto en el Colegio de Escribanos? Bueno, el espectáculo se llama Viaja al Compás, y somos Vuelta a Canela, que somos tres amigos, Lua, Filomena y Tizán, y una amiga más, Dorotea Invitada, que es una bailarina que va a estar con nosotros. Y bueno, el espectáculo es música, música con distintos ritmos de todo el mundo, del folclore también acá argentino, latinoamericano, son todos temas, composiciones y arreglos nuestros del grupo, y hay muchos instrumentos en vivo, tenemos violín, guitarra, acordeón, percusión, flauta, bueno, un montón más, que eso a los chicos les llama mucho la atención, y además el espectáculo tiene mucho color, y es como una historia por donde vamos viajando por distintos ritmos, canciones, historias, anécdotas, y también tiene números de clown y de baile, o sea que es muy interactivo también para los chicos, es participativo, los chicos también hay momentos donde cantan con nosotros, donde bailan, donde también interactúan, les preguntamos cosas, nos contestan, así que bueno, sí, dura más o menos una hora, y es para toda la familia, para todas las edades, hay chicos desde bebés que se enganchan por la música, hasta más grandes también, porque también tiene cosas de humor, así también para los papás. O sea que pueden venir chicos desde la edad de Antonia, que es tu hija, junto con sus familias, todos para disfrutar un espectáculo, como dijiste, en base a la música. Claro, sí, sí, es como un show musical, pero con historias, con momentos así de diversión, de risa, de clown, de baile, de teatro también, como una unión de todo. Bueno, Escribano Basalo, y repetimos un poco el interés del Colegio Escribano, porque sabemos que este es un espectáculo infantil musical solidario, porque todo lo recaudado que van a ser juguetes, van a ser donados al Hospital Materno Infantil de San Isidro, justamente para los chicos que lamentablemente no pueden asistir a este espectáculo, porque están internados allí. Exactamente, es un poco darle la alegría, ¿no? Un momentito de alegría que tengan un juguete, que bueno, es una actitud que el Colegio Escribano va a incrementar para el futuro también hacer otras cosas semejantes, ¿no? Le recomendamos a la gente que vaya ya llamando al colegio y quizás anticipándose, porque este espectáculo me imagino que va a desbordar la capacidad de la sala. Sí, probablemente ocurra eso, así que es preferible que los colegios que quieran participar, que anticipen su presencia, así no tenemos inconveniente, ¿no? Porque el salón es chico, no es grande. Si levanto las manos para bailar, si levanto los brazos para volar, me muevo como a nadie del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!